Esta, como otras actividades, se niega a morir. La labor de extracción del carbón del río Curanil Agüe tiene data de los años 80, en la época del auge de este mineral, y en estos más de 30 años ha permanecido en el tiempo. Este particular oficio, que realiza más de 50 hombres que son muy conocedores de este particular, manera de ganarse el sustento, se internan cada día las aguas para rescatar el mineral negro que escurre por las contaminadas aguas del río Curanil Agüe. Ustedes pudieron ser testigos de cómo es el proceso de extracción de carbón mineral del río de Curanil Agüe y cuánto les cuesta a los vecinos también poder salir adelante con esta actividad. Es importante que las autoridades vean que acá también hay mineros, que acá también hay personas que trabajan con mineral, que acá también hay personas que trabajan con carbón. Es importante que ellos también vean una visión más macro y le puedan brindar la ayuda necesaria para que ellos puedan desenvolverse y así poder llevar sustento a sus familias. Las procesadoras de lavado de carbón instaladas en la ribera, en su proceso de lavado, eliminan a través de sus bateas tosca, que entre ésta expulsa también carboncillo, producto que es extraído por estos chinchorreros. Estos pintorescos y esforzados trabajadores también requieren y solicitan de algún tipo de subsidio del gobierno regional, al igual que los mineros, para mejorar esta labor de extracción. No, nosotros llevamos hartos años, llevamos hartos años trabajando porque esta es la única pega que tenemos nosotros porque la pensión que tenemos es harto chiquitita, ya no alcanza para alimentarlo casi, pero con esta nos damos vuelta un poquitito, pero nos falta tanta herramienta que bota, que cuestiones tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, nadie nos ayuda. Y es igual que ser minero nomás aquí, porque todas las veces estamos sacando el carbón, no de ajo en la tierra, pero igual nomás lo sacamos del río, de las plantas. Mientras haya planta, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando porque es lo que tenemos que hacer porque no hay más pega. Para uno viejo ya no le dan más pega ni una paga, entonces ya no lo ves, el consejal Luis Ceballos está muy pendiente de esta situación de los trabajadores, reconociendo que esta es una actividad en cadena, ya que mientras excitan los pirquenes y las plantas de lavados, estas labores continuarán.